¡Marketing Online, episodio 1293! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1293, del miércoles 24 de abril de 2019, programa que vamos a dedicar a los despistados y a los olvidadizos que necesitan, quizás, trabajar su memoria. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un invitado que nos va a resolver todo esto. Ya lo veréis, ya lo veréis. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online, como el caso del invitado, ahora lo veréis, ¿no? Ya sabéis que cada semana tenéis un nuevo curso, que cada día tenéis dos nuevas clases y esta semana estamos con el curso de SEO. Hoy vamos a ver qué es esto de las SERPs, que tiene un nombre rarísimo, y las intenciones de búsqueda de los usuarios. Algo, vamos, primordial si vas a querer hacer SEO, si no entiendes. Las SERPs, y sobre todo, la intención de búsqueda del usuario, estás perdido. Y, por otro lado, esta tarde, una clase en la cual vamos a ver cómo crear y optimizar contenido para SEO, el llamado SEO Copywriting. Va a ser muy interesante, ya lo veréis. Álvaro está hecho un crack. Y ahora sí, sin más dilación, estoy muy contento. Estoy muy contento porque el invitado que tenemos hoy me contactó, hacía bastante, es bastante veterano en los cursos, en el podcast y en todo. Y cuando me contó su proyecto, que estaba ahí ideando y tal, dije, ey, si esto a mí me encanta, porque yo hago esto, lo otro y tal, y me dijo, ah, pues muy bien, tal y igual. Y a partir de ahí, pues hemos ido teniendo un poco de seguimiento, pero el otro día nos cruzamos un mail, no sé por qué, y me dice, por cierto, Joan, que sepas que genial, ahora estamos con la renovación de la web, muy contentos. Tenemos más de 2.000 alumnos, estamos creciendo a muy buen ritmo, estoy ya externalizando tareas. Y, escucha, muchos de tus cursos me han servido de mucho, incluso el de Google Tag Manager, Stripe Storefront, y digo, ostras, pero ven y cuéntalo. Lo estás petando después de 5 años y ahora está, vamos, en la cresta de la ola, ven y cuéntalo. Estamos hablando de José María Bea, director de la Escuela de la Memoria. José María, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. Estoy muy contento, muy contento de tu éxito. ¿Qué quieres que te diga? Es, como lo diríamos, una lanza a favor de esas personas que quieren montar algo que es relativamente nicho, ¿no? Como en este caso, una escuela de memoria, ¿no? Pero bueno, para ubicar a la audiencia, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? ¿Quién eres? Es algo que tiene que ver con lo que estás haciendo, ¿no? ¿Quién eres? Lo que has estudiado, pues bueno, yo me dedico a varias cosas, tengo un proyecto, que es por la razón que estamos aquí, que se llama escueladelamemoria.com, y ahora os explicaré con un poquito de detalle. A mí me gustan los retos, me gusta aprender cosas nuevas continuamente, me gusta compartirlas. Retos importantes, retos mentales y retos físicos. Entonces, mira, te cuento un poquito. Comencé a participar en campeonatos de memorización, porque era un tema que me llamaba la atención muchísimo. Bueno, de hecho, seguramente a la audiencia también. Campeonatos de memorización. Madre mía, esto existe, ¿no? Sí, sí, es raro, pero existe. Y en estos campeonatos, pues gente con aficiones así de curiosas nos juntamos, ¿no? Y a participar, campeonatos de memoria rápida, memoria de fondo, que son pruebas de memorizar mucha información durante 30 minutos, 60 minutos. En este trabajo, una de las cosas que más me gusta es descubrir nichos que dices, madre mía, o sea, madre mía. El otro día, para que te hagas la idea, un cliente que va a montar un membership site de monociclo. Y resulta que el monociclo también, que dices, bueno, monociclo lo he visto en un circo, ¿no? Un tío ahí haciendo loco y tal. No, no, no. Que hay campeonatos, que hay, vamos, federaciones, que hay empresas que viven solo de fabricar y vender monociclos. Y en este caso, claro, la memoria. Y dices, esto es un nicho, ¿quién se va a apuntar? ¿Quién se va a apuntar? Ya no es por los 2.000 alumnos, ¿no? Es que, escucha, hay campeonatos, hay gente detrás. O sea, cada nicho detrás hay una industria, a veces, brutal, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención cuando me comentaste tu proyecto, porque yo, cuando era pequeño, vi en un magazine, que ya no existe en tele, un invitado que traían, típico que los magazines traen a gente curiosa, ¿no? Y era uno que hacía esto, ¿no? Hacía técnicas de memoria y tal. Y hizo algo muy, muy curioso que me llamó muchísimo la atención. Resulta que pidió al público que cada uno, en un papel que les pasó, apuntaran una palabra, ¿vale? Entonces había como 30 personas que participaron en esto. Había más público, pero 30. Y entonces dijo, vale, ahora yo me las leo, vamos a publicidad, y cuando regrese, pues os las voy a recitar todas y en orden, ¿vale? Entonces así la gente del equipo del programa también lo pudo sobreimpresionar y tal. Y cuando volvió, al cabo de nada, dos, tres minutos de publicidad, pues las dijo. Todas seguidas, todas 30. Y esto me cautivó, porque dije, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Sabes? Y entonces no había internet, ni la escuela de la memoria, ni nada, ¿no? Entonces, pues nada, estuve leyendo libros, investigando y tal, y desde entonces yo soy capaz de memorizar, me entrené mucho con varias técnicas, y ahora, por ejemplo, soy capaz de memorizar toda una baraja de cartas. O sea, las mezclan, me las dan, me dan un tiempo, y al cabo de un rato, pues puedo decir todo el orden, ¿no? O algo muy curioso que también he hecho, que es que he memorizado mi tarjeta de coordenadas de pagos del banco, ¿no? Sabéis que hay estas tarjetas, que son 40, en mi caso son 40 números, ¿no? Del 1 al 40, y cada uno tiene una cifra de cuatro dígitos, pues me las he de memoria, ¿no? Y estas cositas que las he ido haciendo, pero a ver, como quien hace Sudokus, ¿eh? Tampoco no es que me dedique profesionalmente, pero es algo curioso, ¿no? En tu caso, ¿todo esto cómo fue? De una forma parecida. Yo cada vez que veía a alguien en la tele que hacía alguna prueba de memorización, alguna prueba de cálculo mental, me quedaba maravillado completamente, porque decía, esa persona tiene un cerebro igual que yo, ¿no? Dice, ¿qué es lo que cambia en esa persona para que pueda hacer eso que a mí me parecía impresionante? Y descubrí, pues, que había técnicas, porque muchas veces pensamos que es algo que viene de fábrica, ¿no? Es un don de esa persona, ¿no? Entonces, a la memoria decimos mucho, el don es la excusa de la inacción. Dice, como es un don, yo no puedo hacer nada, pero nada más lejos de la realidad. Hay técnicas, y cualquiera... Yo en el instituto no era especialmente bueno en las asignaturas de memorizar, más bien lo contrario. A mí me gustaban las matices, la física, y las de memorizar, pues, como nunca te lo han enseñado, pues, lo que haces, un poco lo que todo el mundo, lo lees, lo vuelves a leer, ¿no? Repites varias veces. Pero en el momento que descubres que hay unas técnicas que aceleran muchísimo este proceso, digo, guau, esto tengo que aprenderlo yo. Pues, leí varios libros, hice cursos, etcétera. Ya ves. Fui mejorando, y vi que había campeonatos de memorización. Y, ostras, yo, a mí me gustan los retos. Vamos, vaya. Y la verdad que muy bien. O sea, que de... Campeonatos de memoria rápida, la mejor posición que quede, participe en campeonatos del mundo, es el séptimo del mundo. Guau, eres el séptimo del mundo. Esto es mucho. Estás en el top 10. Y en campeonato de memoria de fondo, en España, quedé subcampeón también. Guau, ya ves, ya ves. Esto, claro, es un reto, ¿no? Y mucha gente puede pensar, bueno, a ver, pero esto es como, yo qué sé, ser mejor haciendo sudokus, ¿no? Pero quizás, quizás también tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Es decir, escucha, si ejercitamos nuestra memoria, ¿a qué nos ayuda? Mira, ahí va nuestro proyecto. Bueno, te cuento la historia un poquito porque es bastante... Sí, 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 cuenta, cuenta, que es interesante. Yo vivo en Milanovela y el Tru, que es una población de Barcelona, y casualmente se vino a vivir otro competidor de memorización a la misma ciudad, ¿no? Sin que lo supiéramos. Y sentiste una presencia rara, ¿no? Dijiste, uy, he notado una perturbación en la fuerza. Fuimos al campeonato de memoria del mundo que fue en Lisboa en el año 2013 y casualmente teníamos el mismo vuelo, el de ida y el de vuelta, el mismo vuelo, ¿no? Ostras. Esto era el destino, esto era el destino. Venga, no me digas que no, José María, esto era el destino. Fuimos juntos y Miguel Ángel Vergara, que es la persona esta que comento, ¿no? Pues ganó el campeonato del mundo en Lisboa y, bueno, claro, había encontrado a alguien con el que podía quedar para memorizar números binarios. Imagínate qué alegría. Frinkis estamos en todas partes. Que no oiga esto, madre mía. Muy bien, muy bien. Y quedábamos, pues cada semana, varias veces y entrenábamos juntos, ¿no? Y llegó un momento que dijimos, oye, tenemos que montar algo. Claro. Tenemos que montar algo, esto hay que explicarlo. Entonces, claro, campeón del mundo de memoria rápida. A mí, que tampoco se me daba mal. Y montamos la Escuela de la Memoria. Inicialmente hicimos unos cursos para gente que quería competir. O sea, lo que se llama micro-micronicho de mercado. Porque ya ves tú, la gente que quiere entrenar la memoria para competir en campeonatos, ¿no? Bueno, yo conozco uno en estos momentos. Nos sorprendimos porque resulta que había gente que se apuntaba no para competir, sino para entrenar su mente, ¿no? Pues se apuntó, recuerdo una mujer de 68 años que se apuntó porque decía, es que me noto que estoy perdiendo memoria. Y me han dicho que haga ejercicios de memoria y he visto vuestros cursos, ¿no? Y entonces dije, ostras, este avatar, ¿no?, que se llama dentro de la jerga, pues no contábamos con él. Después lo que hicimos fue cursos para gente que tiene que estudiar, sobre todo opositores. Opositores, hay algunas oposiciones bastante, o sea, que tienen que memorizar, pero muchísima información. Incluso muchas veces de forma literal. O sea, memorizar leyes palabra por palabra, porque si varías la preposición cambia ligeramente el sentido de la frase. Y entonces, claro, hicimos cursos para estudiantes, pero desde el paraguas de alguna forma de, oye, nosotros sabemos cómo memorizar. Nosotros participamos en campeonatos de memorización. No van a ser las típicas técnicas de estudio que encuentres en cualquier otro lugar, ¿no? Y así también nos diferenciábamos. Yo digo mucho una frase y es, cuando haces cosas, pasan cosas. Y resulta que, claro, cuando empiezas a moverte, cuando empiezas a participar en campeonatos de memorización, pues resulta que un día vienen de la televisión porque quieren hacer un programa y buscan, pues, a bichos raros, ¿no? Y ahí participé en algún programa de televisión y, bueno, me siguen llamando y sigo participando en algunos programas. Sí, sí, bueno, habéis aparecido en Radio Televisión Española, Mediaset, TV3, Onda Cero, la COOP, SER, El Mundo, Vanguardia, estáis en todas partes. Si no ha aparecido uno, ha aparecido otro. Bueno, salí hace poquito en Desafía tu Mente con Antonio Lobato en Televisión Española y en la última edición, pues, participé, creo que fueron en 14 programas, ¿no? Y, bueno, pues, en cada uno me ponían una prueba a cual más complicada, ¿no? El cerebro, podríamos decir que es como un músculo salvando las distancias y esto lo hemos oído muchas veces. El cerebro es como un músculo. Si lo ejercitas, pues, mejora y tal y cual. Realmente, haciendo todo esto, ¿puedes tener beneficios más allá de la memoria? Bueno, la comparación del cerebro es como un músculo a mí es una comparación que me gusta y, además, lo he podido comprobar, al menos en mí y en los compañeros que conozco. Cuando entrenas el cuerpo consigues unos resultados. Con la mente sucede igual, pero la mente es más agradecida todavía. Lo consigues en menos tiempo. Lo que estás comentando, memorizar una baraja de cartas. Hay una técnica, lo has entrenado y has conseguido, eres capaz de memorizar una baraja de cartas. Alguien que no tenga ni la técnica ni el entrenamiento no lo consigue. Me parece magia, parece magia. Cuando lo haces, delante de otro, dices, pues, ¿cómo? Cuando entrenas, consigues unos resultados brutales. Mira, ¿sabes en cuánto está el récord de memorizar una baraja de cartas? Una baraja francesa de 52 cartas. A ver, a ver, cuenta, cuenta, ni idea. 16,96 segundos. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Cómo? Sí, sí. 16 segundos. Yo pensaba que lo hacía bien en minutos, pero escucho, eso es una merdecilla. ¿Pero tienes tiempo de verla? ¿En 16 segundos? Sale a unas tres cartas por segundo, ¿verdad? Pero, a ver, a ver. O sea, es el tiempo de verlas. O sea, las escanea y ya está. Bueno, yo tardo minutos. Yo necesito igual 10 minutos. O sea, y ya me parece un gran qué. Porque las voy mirando cuando lo he hecho en alguna cena o algo así. Venga, va, que no, que sí, que sí, tal. Y tardo unos minutos. A ver, no lo he calculado nunca. Pero me estoy un ratito, que no tiene nada que ver. O sea, es factible. Madre mía, qué bajona. Es como cuando vas a una carrera que te has preparado, ¿no? Un poquito y llegas a la meta, ¿no? Haces un 10.000, pues, no sé, en 60 minutos, 50 minutos y ves al primero que te lo hacen menos de 30, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo es posible? Seguramente, pues, el campeón del mundo, pues, es algo especial. Pero si le preguntas a cualquier persona que gana una carrera, oye, ¿tú cuántas horas entrenas? Entra más horas que tú y que yo. Claro, claro. Entonces, sí que puede haber una base genética o lo que sea, pero al final hay que echarle tiempo. Sí, señor. Te he dejado planchado con el tema del récord, ¿verdad? Sí, sí, yo he quedado alucinado. Vale, entonces, claro, vosotros montáis esto y, para que vean que no todo es llegar y besar al santo, esto lo montáis hace como unos 5 años. Y has estado ahí luchando contra viento y marea, creando contenido, subiendo, mejorando. Y a pesar de tener ahí contigo el campeón mundial de memoria rápida, en este caso, bueno, os cuesta, os cuesta. De hecho, me comentabas en los últimos correos que hemos intercambiado que la subida fue hace un par de años, ¿no? O sea, que ha habido ahí 3 años de picar y de picar y de picar, ¿no? ¿Qué crees que ha sido el causante de este punto de inflexión en ese momento? ¿Teníais más tiempo? ¿Fue que algo cambió? ¿O simplemente que hubo un momento en el cual, pues mira, a base de trabajar empezasteis a crecer? Mira, te explico un poquito. Nosotros empezamos con mucha ilusión. O sea, sin intención de cobrar nada, ¿no? O sea, lo hacíamos pues por pasión, porque es algo que nos gusta, que yo creo que es importante, porque es lo que te permite que, aunque al principio no haya resultados, pero es lo que te permite seguir trabajando, ¿no? Coincidimos plenamente. Empezamos pues como un hobby, ¿no? Yo digo también una frase que me gusta mucho, que es la diferencia está en lo que haces con tu tiempo libre. Yo tenía mi trabajo, lo sigo teniendo, Miguel Ángel pues tiene su trabajo, y entonces pues en nuestros ratos libres, cuando no trabajábamos, pues trabajábamos en nuestro proyecto. Es que al final es un hobby, entonces tampoco lo ves como trabajo. Totalmente. Coincidimos, sí, sí. Y creo que muchos de los oyentes deben estar diciendo, esto es lo mismo, yo soy igual. Sí, señor. Pues al principio pues nos encontramos con las dificultades técnicas. Yo soy informático y entonces pues me muevo bastante bien en este mundo, pero pues siempre te encuentras, que ahí fue cuando contacté contigo la primera vez, pues, ostras, ¿y qué hago para cobrar con tarjeta de crédito a través de la página? O cómo puedo hacer packs de productos, ¿no? Y, bueno, encontré tu página y ya, pues bueno, supongo que todos los que te escuchan están en los cursos, pero vamos, yo lo recomiendo muchísimo porque ahí encontré herramientas que necesitaba. Además, pues todo de la misma temática, ¿no? De cómo montar mi negocio online. Vi que la cantidad de cursos que tenías y tal y digo, hostia, llega un momento que dices, quiero montar la tienda, te das cuenta que necesitas la pasadela de pago, te das cuenta del SEO, que en aquel momento no tenía ni idea de lo que significaban. Y me pareció súper interesante el tema de cursos y dije, mira, por 10 euros al mes y, bueno, ha sido pues algo que me ha acompañado, pues, desde el principio, porque hasta que no compré tu plugin, pues la gente no podía pagar. ¿Qué fue lo que cambió? Pues cada vez teníamos más cursos, eso ayuda bastante, cada vez salíamos, al principio, antes de tener Escuela de las Memorias, y salíamos en un medio de comunicación, por haber hecho alguna hazaña memorística, pues no lo aprovechábamos, ¿no? Te llaman para participar en un programa de la televisión, normalmente no te pagan nada más que los viajes y los gastos, ¿no? Pero tampoco teníamos cómo aprovecharlo. Ahora mismo, pues si tenemos mayor visibilidad, pues hay un beneficio para nuestro proyecto. En verano de 2016, uno de nuestros alumnos nos escribió un correo que, bueno, se ofrecía a echarnos un cable, y además se ofrecía a echarnos un cable, ayudarnos con el tema del marketing, diciendo, oye, si no consigo estos objetivos, yo no cobro nada, ¿no? O sea, lo planteé de una forma que digo, ostras, pues adelante, ¿no? Una persona con muchísima iniciativa, Manuel Pérez, que hoy está en el núcleo de Escuela de la Memoria. Súper bien, súper bien. Entonces, pues cada uno, pues Miguel Ángel en aquel entonces, pues oye, para el desarrollo del producto, pues perfecto. Yo con el tema técnico y también para el desarrollo del producto, pues también fantástico. Y respondiendo a los alumnos, Manuel con el tema de marketing, perfecto. Bueno, oye, ahí pues la cosa empezó a funcionar mejor. Tema de marketing, o sea, el mismo producto, pero pues nos ayudaba con la publicidad en Facebook, etc. Hace relativamente poco, a finales de 2017, Javier Muñiz, que tiene un canal de YouTube con muchos seguidores, hicimos con él un curso de lectura rápida. O sea, los cursos no son solamente memorización, sino también otras técnicas que rodean a la memorización. Y, ostras, Javier Muñiz, pues también es una máquina. O sea, hoy también está en el núcleo del proyecto. O sea, Miguel Ángel Vergara, pues lo dejó en su momento, ¿no? Siguió con otras cosas y ahora estamos los tres. O sea, estas personas que parecía una colaboración puntual y demás, pero yo la verdad que estoy contentísimo con el equipo que tengo. Javier Muñiz se ha puesto y ahora en Escuela de la Memoria también tenemos un podcast y Javier Muñiz es el que se encarga del podcast. Hacemos vídeos en YouTube. Bueno, bien, estamos llegando a más gente. Y el producto, pues sí que lo estamos mejorando continuamente, pero al final lo que cambia, pues aportamos un valor gratuito a través de YouTube, a través del podcast y hay mucha gente, pues que en el momento que necesita me quiero preparar unas oposiciones o necesito estudiar este tema y quiero hacerlo rápido, pues acude a nosotros. Claro. Es que es esto, es que es inbound marketing, marketing de contenidos, crear un podcast, crear un canal en YouTube, da igual, elige el que mejor se te dé o según la naturaleza de tu producto, de tu servicio. Pero es esto. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien lo busca, os encuentra. Y cuando le gusta el contenido gratuito y ve que aporta valor, ni se lo piensa, si conseguís crear un no-brainer, en apuntarse al contenido de pago. Es que es así. Es que no hay promesas. Es da valor. Y si das valor, la gente lo verá. Es que lo verá rápidamente. Dice, ostras, si aprendo todo esto solo escuchando el podcast o solo viéndolos, en este caso, vídeos en YouTube, imagínate si me apunto a esto y, además, que tampoco estamos hablando aquí de tener que hipotecarse para pagar un curso, sino que es muy asequible. O sea, que genial. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué contento que estoy y qué contento de haber ayudado en esa chispa inicial para empezarlo todo, ¿eh? De verdad. Pues venga, va. Momento spam, por favor. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Página web, redes sociales, ese podcast. Cuéntanos un poco para los que quieran aprender. Si buscáis Escuela de la Memoria, pues nos vais a encontrar. Tanto en... Pues tenemos el blog, tenemos el YouTube, que YouTube es donde estamos creciendo más. Ya tenemos más de 50.000 seguidores. Y esperamos llegar a los 100.000 en breve. O sea, llevamos unos... Llevamos un par de meses creciendo muchísimo en YouTube. En nuestra página web Escuela de la Memoria, os recomiendo el ebook gratuito, Recetas para estudiar mejor, que ahora estamos dando un enfoque más hacia los opositores. Va a ser una edición nueva en breve, sí. El podcast es Escuela de la Memoria, que lo lleva Javier Muñiz. Bueno, y en Facebook, pues también nos podéis seguir. Qué bien. Vamos a dejar enlace, las notas del programa de todo esto. Y bueno, no te puedo dejar marchar de aquí sin al menos decirte, escucha, a ver qué día montas algún curso en paraboluda.com de memoria. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Y sí, como va sobrado de tiempo. Bueno, ya hablaré. No, en serio. Ya sabes que tienes las puertas abiertas siempre que quieras. Si algún día dices, venga, va, vamos a hacer un curso de introducción para mejorar la memoria, pues yo voy a estar encantado de darte un hueco aquí, en los cursos de boluda.com, que es donde también nos coincidimos, bueno, nos encontramos. Pues te lo agradezco muchísimo, Joan. Pues nada, José María, de verdad, ha sido un placer. Espero que os vaya muy bien, que sigáis creciendo. No, avísame cuando lleguéis a los 100.000, porque entonces YouTube os da un titulito por ahí y tal, incluso. Y coméntamelo, así también lo diré aquí. Ey, ¿os acordáis? Nunca mejor dicho que vino José María. Y tal, pues mira, ya son 100.000. Muchísimas gracias y un saludo a todos los seguidores de Boluda, los que quieran saber memorizar, ya saben dónde encontrarnos. Por supuesto, vamos a dejar el enlace en las notas, acordaros. Igualmente, un abrazo y nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general. Por si en vosotros, esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves con un invitado que veréis, que veréis lo que os va a aportar. O sea, una pasada, os va a encantar. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días.